CUTERBO CINEMA La institución educativa Fe y Alegría 69 CUTERBO El motivo fue visitar a nuestra amiga Lucelina Que vive con Florita, con una mujer de gran corazón Que a sus dos meses de nacida lo adoptó Y ahora es madre y fiel amiga que comparten su felicidad A pesar que Lucelina sufre una enfermedad de columna Que no le permite movilizarse Que breve se va de su casa que pues a ver que me dieron de un día Si pues Y muchachos ahí en la escuela pues lo fregaban todos los días así Le hacían bullying Y le ha dado como de rama Si no, desde ahí a partir de eso ya empeoró su... Pero como está recuperando ella o sigue igual ¿Y usted con qué recursos o alguien lo apoyó o cómo lo hizo? ¿Quién lo apoyó a usted para que puedan operar a Lucelina? Es mi pueblo, es familia Los estudiantes junto a sus maestros Se han dedicado a realizar un proyecto solidario Para mejorar su calidad de vida de Lucelina y Florita Acompañemos a ver a Lucelina y a Florita que están por la cocina Estando en la cocina preguntamos a doña Florita por Lucelina Y nos contó que todavía estaba descansando El equipo de estudiantes y maestros De inmediato se pusieron a preparar el desayuno Porque Lucelina ya no demora en levantarse Mientras que nosotros nos propusimos recorrer los alrededores de la casa Quedamos impresionados porque a pesar que Lucelina y Florita Están viviendo una extrema pobreza Están rodeadas de un impresionante paisaje maravilloso Después de recorrer los alrededores de la casa Regresamos a la cocina y Lucelina ya estaba que se alistaba para desayunar Faltaba doña Florita Por lo tanto enviamos a un estudiante a llamarlo A degustar el rico desayuno Preparado por nuestra maestra Luz y las estudiantes Provecho Lucelina y Florita que no se ha hecho para nosotros Mientras Lucelina y Florita desayunaban Los estudiantes aprovecharon en equipos De recoger información que más adelante les servirá Para construir una pequeña casa Para Lucelina y Florita Terminado el desayuno Cris y algunos estudiantes entusiastas Instruyeron a Lucelina Como tejer unos calcetines Que Cris llevará a España Mientras Lucelina Avanzaba en tejer los calcetines Los estudiantes se preocuparon En preparar un rico almuerzo Siendo la más entusiasta Nuestra amiga Dianira Mientras que las otras estudiantes Desgranaban las arvejas Y así culminó el día Y nosotros decidimos despedirse de Lucelina y Florita No sin antes de conocer Una colcha de lana tejida por Lucelina Hasta la próxima Lucelina y Florita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!